¡Hola! ¿Cómo te va? Tranqui. Más abajo es la situación. Mucho pasaba. No, 4 días para el norte de Montenegro y quiero que me acompañen. La idea es mostrarles el viajecito porque todo, desde el camino hasta el lugar donde vamos, es hermoso. ¿Dónde vamos? A Kodasi. Un pueblito chiquitito en la montaña donde la gente va a esquiar. Todavía no hay nieve. Acá en Montenegro estamos a 12 de noviembre. No vamos a poder esquivar, pero está bueno porque estas 4 días en este hotel fueron totalmente regaladas. Nosotros alquilamos el auto, que el auto no salió 30 euros por día, por ser 4 días, sino menos de 4 días, te sale 35, temporada baja. Acompáñame primero a hacer la valija, que voy a llevar abrigo, abrigo y más abrigo, nada más que abrigo. Toma, lo crema, te quedo de tener una amiga y media, un palo y remera. Me sobra como que, no tengo mucho para llevar. La UFAM, tengo otra campera en el, otra campera en el, estas gotitas. Nos vemos, papo. ¡Suscríbete al canal! Te puedo tocar la guitarra, pero no me gusta, ¿no? Termina matando eso en tu vida, lo que significa, claro. Pero para entonces, ¿dónde está la diferencia entre placer y placer? Dopamina es placer, serotonina es felicidad, que es más un estado. La felicidad es más experiencia. Tiene que ver con dar, que con recibir. La felicidad, tiene mucha... Sí, hijo de puta. ¿Y tu cepillo ahí, Ander, trajiste? No, trajiste vos. Está impresionante, ¿qué? No, sí. en parte Bueno, no hay agua caliente, hay agua tibia porque claramente estamos en el medio de la montaña y lo que sucede es que hay agua tibia, entonces yo estoy calentando agua en la pava eléctrica y la pongo ahí y ahora me voy a lavar las terlipes. Si sale suave, no dije el truque, camperón. Ah, Octavio, vos tenés una campera, ¿no? Para ponerte en el medio de un poquito, está limpio. ¿Están dando las ropapillas? ¿Vení? 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 ¡Hola! Mira, no lo puedo creer. Veo una banda encima. Los autos tienen capa de nieve, gordo. No hace frío. Amor, son como 30 centímetros de nieve en el auto. Que gustan los vimos. Me llevan a su casa. ¿Qué pensaste? Que me arrepentí. No me quiero ir. Me quedo. ¿Cierra? No. Eh, no, porque no tiene la memoria. Me lo olvidé dentro de la... No funciona. No funciona. No funciona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!